Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, llena de esperanza, mi reinglón, esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Fue tu abrazo a mí, el que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz, y mando con susurro el temblor de este amor, que se desboca, si lo provoca, este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaban, saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir de despertar, aunque la noche fue gris, el saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, esa luz, que entrega cada pétalo de amor, que aspira con sonrisas, el sabor de salud, que recompone mis emociones, esa luz. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaban, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir de despertar, aunque la noche fue gris, el saber que estoy hecho de pedacitos de ti.